Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en donde quiera que nos van a poder visualizar. Para mí es una bendición y un privilegio de parte del Señor que Él me ha permitido la vida y la salud y el privilegio de poder grabar esta primera producción. Doy gracias primeramente a Dios por la gracia y la misericordia estoy en este lugar. Yo sé que Dios me ha regalado estos cantos y estoy grabando acá juntamente con mis hermanos de Producciones Ungida. Que el Señor le bendiga al hermano Lisandro. También a todos los que nos van a ver esperando de que esta alabanza sea de bendición para sus vidas, mis hermanos. Yo les animo a que sigamos adelante siempre en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mucho ánimo para cada uno de ustedes. Espero que estos cantos lleguen de edificación para su vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Anda si quieres ser feliz, ama y todo cambiará Amamos y comprenderás la alegría de amar Yo te amo mi hermano, yo te amo mi hermana Yo te amo mi hermano, porque Cristo me amó Hermanos y hermanos, sigamos adelante la obra de Dios No está a tu lado No te vas hermano Ama si quieres ser feliz Amarás y comprenderás la alegría de amar Yo te amo mi hermano, yo te amo mi hermana Yo te amo mi hermano, porque Cristo me amó Dice la agrupación, mi hermano es conmigo Señor Aleluya Amo 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 Gracias por ver el video.